A Fidel dedicaron su más reciente desafío, la reparación capital de la planta. Se sustituyeron cinco líneas tecnológicas principales, el 100% del equipamiento eléctrico, automático y instrumentación asociados a las plantas de proceso. En el máximo pico de la ejecución participaron 533 trabajadores. Se elaboraron más de 100.000 horas en jornadas extendidas, 12 horas de lunes a sábado. Esta puesta en marcha se la dedicamos también a Fidel. Nos comprometen cada una de sus palabras en ese concepto de revolución que dejamos inaugurado esta mañana como mural de estudio diario para cada trabajador. El comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, viceprimer ministro de la República, reconoció a empresas como la de transporte de hidrocarburos y derivados por ductos, la de mantenimiento a centrales eléctricas y Caribbean Dry Dog Company que aportaron en estos 60 días de reparación capital. Congratulados también servicios petroleros y el comando de bomberos de la refinería Cienfuegos S.A. por la miembro del Comité Central y Primera Secretaria del Partido en la provincia, Marídez Fernández López, y el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy. Es un reflejo de lo que puede lograr un país bloqueado. Este colectivo ha enfrentado muchos momentos difíciles por el impacto de la escasez, la fluctuación laboral, la inestabilidad de las materias primas, entre otras dificultades. El año venidero nos impondrá nuevos retos. La tarea será mucho más difícil, pero estamos convencidos que la industria petrolera sabrá enfrentarlo con disposición, responsabilidad y creatividad. De manera especial, la gratitud para Pedro Luis López Manzano, quien dirigiera la reparación capital, y a los trabajadores que elaboraron en la puesta en marcha y operación de la refinería Nico López. Halago al sacrificio y altruismo, legado del líder histórico de la revolución, que honraron en el séptimo aniversario de su desaparición física desde la refinería de Cienfuegos. Ismari Barcia, Notizur.